IMSS informa. Hoy 22 de septiembre se dio a conocer el caso de Kailani, una bebé que nació de forma prematura en una clínica privada de la ciudad de Aguascalientes con una cardiopatía congénita conocida como transposición de las grandes arterias y quien además era portadora de COVID-19. Debido a su complejidad, gravedad y grado de fatalidad, era necesario un tratamiento quirúrgico especializado. Al ser derechohabiente del IMSS, los padres de Kailani solicitaron su traslado al Hospital General de Zona Nº 2 en Aguascalientes y posteriormente al Hospital General de la Raza, donde recibió una cirugía a corazón abierto para corregir la mala posición de los vasos. Conforme fue avanzando su recuperación, se retiraron los medicamentos de apoyo, la ventilación y se comenzó con la alimentación y rehabilitación. Así, Kailani fue dada de alta, libre de enfermedad cardíaca y de COVID-19. Además, en el Día Mundial sin Auto, se invitó a la población a reducir el uso de vehículos y optar por medios de transporte como la bicicleta. En esta conmemoración se hace un llamado a la ciudadanía a dejar de usar el automóvil al menos un día. El director general del IMSS, Maestro Zoya Robledo, escribió al respecto. Este Día Mundial sin Auto opta por medios de transporte. Reducir el uso de auto es también cuidar la salud. Con motivo del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, se realizó una sesión en vivo en las redes sociales del IMSS con la doctora Ana Sofía Sánchez Rodríguez, médica del Servicio de Hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Arrasa, quien explicó a detalle en qué consiste esta enfermedad cancerígena de la médula ósea y respondió dudas de los usuarios que se conectaron a la plática. En punto de las 12 horas, personal del IMSS realizó un homenaje en memoria de las personas que han fallecido a causa del COVID-19, con un minuto de silencio como señal de respeto. Posteriormente, brindaron aplausos para reconocer al personal que día a día combate la pandemia desde diferentes frentes, pero siempre con la motivación de salvar vidas. Este acto se llevó a cabo en las oficinas centrales del IMSS y fue encabezado por el Director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, el titular de Unidad de Atención Médica, Juan Manuel Ira Romero, así como el personal que labora en el área médica. Instituto Mexicano del Seguro Social